El servicio de catastro estableció nuevos parámetros para la medición del valor del suelo en el territorio nacional. Esto apoyado en la ley 5.513-15 que instaura un nuevo sistema de valoración fiscal, con lo que los inmuebles rurales en distintas zonas del país subieron hasta cuatro veces su valor real en el 2016 comparado con el 2015. Forma parte de la agenda de reformas que llevamos adelante, denominado como la nueva política catastral, donde ponemos un fuerte énfasis justamente en la fiscalía y la fiscalía para que los municipios puedan disponer de mayores recursos a los efectos de financiar la provisión de los servicios públicos, la provisión de infraestructura, brindar bienestar a sus habitantes. Desde ese punto de vista hemos encarado unas reformas muy importantes en materia de lo que es la determinación del avalúo de los inmuebles. Lo hemos clasificado según la actitud agrológica de estos basados en un panel de expertos que hicimos. Y ese panel de expertos permitió determinar que los inmuebles en determinadas regiones debían aumentar cuatro veces su valor, otros inmuebles tres veces su valor y inmuebles más anegadizos o inmuebles más expuestos a variaciones o expuestos a los cambios de la naturaleza, como ser las inundaciones, entonces podían aumentar pero a dos veces su valor. Por lo tanto, correspondió aumentar y lo que observamos fue justamente lo que se anunció, lo que la ministra hacienda anunció, que aumentamos la recaudación del impuesto inmobiliario rural, solamente eso hay que aclarar, del impuesto inmobiliario rural, en un 80%, no el impuesto inmobiliario total. Asimismo, se dio a conocer que en el 2016, los 257 municipios totalizaron una recaudación de 68 millones de dólares por el gravamen a las propiedades. Asunción y Ciudad del Este concentraron el 66% de los ingresos por impuesto inmobiliario, lo que equivale a 45 millones de dólares. A su vez, gracias a la nueva valoración fiscal, la recaudación del impuesto inmobiliario rural pasó de 10 millones de dólares en el 2015 a 18 millones de dólares en el 2016, lo que es igual a un repunte del 80%. Y responde a una mayor conciencia de que los que poseen inmuebles deben aportar al desarrollo de las ciudades. En un consenso con el sector, acordamos entonces una modificación legislativa para poder incrementar las bases imponibles que estaban vigentes históricamente y que eran relativamente altas. Entonces, los sectores de la producción consensuaron con justamente el Ministerio de Hacienda, llegamos a un acuerdo y establecimos este mecanismo. Inmuebles con una actitud agrológica elevada debían aumentar cuatro veces su valor respecto al 2015, inmuebles con una actitud agrológica relativamente o medianamente útil, vamos a decir, tenían que aumentar a tres inmuebles con algún tipo de adversidad, ya sea en materia de ubicación o en materia de afectación por el medio ambiente, entonces debían aumentar a dos veces su valor. Como resultado obtuvimos esto, una recaudación de 80% más de los inmuebles, en el caso de los inmuebles rurales. La ley establece que ese era un aumento de unicaves, en base a una ley se hizo eso. No obstante, la ley misma establece que a los cinco años de promulgada esa ley, el Poder Ejecutivo podía hacer una revisión de los valores y por la vía administrativa aumentarlos. Entonces, o sea, por la vía de un decreto podría aumentarlos, pero eso sería en el 2020. Uno de los motivos que también tuvo influencia en la reestructuración de los valores en los inmuebles rurales fue el gran aumento en la inscripción de inmuebles rurales menores a 15 hectáreas que forman parte de la nueva política de desarrollo rural, que pasó de un promedio de 570 por año a 6.000 por año, lo que significó un incremento de 953%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!